Si encuentran la casa me dicen porque hay una manera de... Acá está, acá está. ¿Dónde? 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 Aquí. ¿Aquí? Acá está. Oh my god. Ah, ya la encontré, ya la encontré. Ahí, le dije que... No manches. No manches. No, yo estoy en su lado, men. Yo voy mejor ustedes. Es el último momento, enserio. Otra mierda de juego, men. Me asustaron todos. Sultate atención, chavo, men. Güey, es que te... Estás riendo nomás. Ay, no. No. Bueno, estamos aquí con Kirineki. Saluda, bro. Hola. En el video anterior no invitaron. Los culeros. Estamos aquí con Shiro, obviamente. Shiro Shigami. Vale. Y estamos con Leo, que habla poco, que es Barca Gamer, básicamente. Hey. ¿Cómo están? Bien piola, le pibe. Acabo de entrar, ¿vale? Ahí voy, ahí voy. Acab... ¿Qué cojones acabas de hacer, bro? Ay, puta madre. Dicha música, wey. Me saco un pedo. No. Chiro. Espérate, man. Espérate. A ver, mira. ¿Qué? ¿Qué? Lo voy a grabar con el Camtasia. Oh, ¿qué mapa pusiste, bro? No sé. ¿Qué es esto? Me gusta Training Maze, nomás. ¡Ale, Dios mío! Trani. En serio. ורé, corre. ¿Qué? De querer. Hijo de la... No, 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 no. No, hombre, no, con tan solo hubo una pelea, en seguida. ¿Qué? Con tan solo hubo una de estas... No, no, no. Sacamos de partida ahora. No, 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 ¡Ump Dios mío! ¡A ver, haz porrra! ¡Umpden! ¡Ay,...! No, me mató Ayuna, viene, viene Abajo de nosotros Me llamó a Talio No sé quién mató No, 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 no No, no, no Pero ¿En qué están en el de USA, Estados Unidos? Sí, sí, sí ¿Quién mataron? Ay, no, mames No, mames Que lo estoy esperando No, mames ¿Qué pusiste, bro? El Slendy Clash? Ay, espérenme El del clásico Ah, ese está chido Ay, no, mames Es mi clásico Sí, 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 también, vale ¿Cómo demonios? No, sí, 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 yo también quiero hacerlo Ahí viene, ahí viene Ahí se, ahí se No, mames No, no, no ¿Qué viene? Bienvenido a la retuidad Por algo estamos corriendo, ¿no? Bienvenido a la retuidad Eh, perro, es morado Aquí estoy con Shiro ¿Qué pasa si me acerco? El Shiro y Niki le hizo ofrenda Abro, abro, abro Yo vengo detrás del monstruo Hey, déjenme hablar Déjenme hablar Déjenme presentar el video ¡Ah, roja! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, no, me viene detrás de mí! ¡Ah, no, me viene detrás de mí! ¡Ah, no, me viene detrás de mí! ¡Me grito en la cara! ¡Me va detrás de mí! Y yo como que he confiado Que te estáis siguiendo a ti Ahí se me aceleró mi corazóncito ¡Ah, me va detrás de ti, ven! ¡Me va detrás de ti! ¡Ah, puta madre! Bueno, aquí hay una papilla No encontramos algo, ¿no? A ver, once papillas ¡Ah, viene por mí! ¡No! ¡No me lo te haigas! ¡No me lo te haigas, guacho! ¡Ah, ya me voy! ¡Ya me voy a por ti! ¡Adiós, adiós! Bueno, yo me la empiezo ¡Bienvenido a la retuidad! SlendTube 3 que empezó a persiguirlo ¡Ah, acá hay que ver qué cosa que quieren decir! ¡Sí, pero no me he oído por el canal! ¡Eso ves con SlendTube y me viene a persiguir una mierda! ¿Por qué me van a estar divertiendo? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Así se hace una presentación en Megapuntas ¡Sí, sí! Como personas profesionales ¡Este es la peor intro posible! Estamos malos haciendo intro Por eso no hago intro ¡Ven! ¡Se maturró el juego! ¿Dónde está ya? ¡Ahí está ya! ¡Eh, no estoy grabando! ¡Qué imbécil! ¡No manches, otra igual! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y se estaba riendo de que lo estabas grabando tú Y lo miras ¡Ah! Bueno, por lo menos alguien tendrá un buen pedazo Donde yo grité El karma, el karma El karma Bienvenido a Hot Shops Desde el Kirineki Gerenita Hasta el Shiroke, no se preocupa Bienvenido ¡Ey, yo no me preocupo por nada! ¡Sí, yo esto la veo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Yo aquí en el que carriamos! ¡Voy siendo y acompañado! ¡No, no, 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 no! ¡No me lo traigan a mí! ¡No, mira, no traigan nada, bro! ¡Yo te voy! ¡Venga, que júmen, me lo gané, no! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! No, 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 ni traelo hasta eso, bro ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Nooo! ¡Este mapa nooo... ¡Dile lío a lío! ¡Ey, ya está lloviendo! ¿Así o más terrorífico? ¡Yo dije lío y nadie se calla igual! ¡Ah, sí! ¡Ya, ya! ¡Es verdad! Májalo una nueva palabra que sea patata Ya está siguiendo Kirineki, man Bueno, a ver, lío Otro mapa, no, porque no se ven los congurosos papillas Dio, ¿por qué no dijiste nada? ¿Qué? ¿Por qué? En el juego original ¿Qué verga? Espérate, ¿qué es el monstruo? No sé ¿Qué es esta madre? Mira, mira, mira No manches, no ¿Qué es tu monstruo? No te hace nada ¿Es un cartel? No, vamos a dar una vuelta, vale, vale ¿Aquí está? ¿Dar una vuelta? A ver Voy por él, amigos Vale, yo te veo Vamos, vamos, vamos Yo te sigo por detrás Ay, no, viene por aquí ¡Corre, corre! ¡Me está gritando, me está gritando! ¿En serio? ¡A la verga! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué estoy haciendo? Y los tatuíes son perros ¡No mames, me viene gritando, güey! ¡Aaah! Pero si no te hace nada Ahora le digo ¡Qué puta madre! ¿Unos pinches chingadasos o qué? ¿No te hace nada? ¡Ah, sí te mató! ¡Sí te mató! ¡Sí te mató! ¡Sí te mató! ¡Uy, güey! ¡Mira esa p***! Ahora sí, pinche monstruos ¡Puta madre! ¡Sí te mataron unos chingadasos, ¿ok? ¡Ah, la verga! Ok Ok, ¿qué pusiste? Eh, creo que se me atrapó el fraps ¿Cómo se ve? ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven! ¡No manches! ¡No! ¡Ah, me mató! ¡Me mató! ¡Uy, ¿dónde estamos? Voy con Kirineki a la verga ¡Vení! ¡Sí! ¡Mirad! ¡No! 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 ¡No sabía que era eso! ¡Eso! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Amiigo! ¡Amigo, ey, dame! ¡Aquígame! ¡Me está siguiendo a mi no! ¡Me está siguiendo a mi no! ¡No! ¡Ya me mató! ¡Vale! ¡Ey! ¡Que verga! ¡Vale! ¡Eso! ¡Ey! A ver... What the fuck? Ya llevo nueve minutos, ¿no? What the fuck? Ah, desapareció Ey, compadga Ey Ey Amiga Amiga, crack Che Eh, guacho conchetumane AHHHH No se si... Osea, están haciendo bullying a ella o ella o a ustedes ¿Dónde están? ¡Ay no! Acá está ¡Ay no! ¿Quién me persigue, bro? Yo no veo a nadie ¿Quién me persigue? ¿Que te mató? ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué me persiguió la desgracia? ¡Cuidado! ¡Cuidado! Venga ¿Qué tenemos que hacer? Inglaterra, igual les encontrar tu hipofía Mira, 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 mira Encontrarlo último La niña, era esta disfrutando Lo hizo a mi enfermo Inlegal Sí A un 1 no le gusta a eso la escuela si tiene un acuerdo que está con la luz que una, que una, que una, eh, estoy con Ale vamos eh, yo como conmigo oh no, oh si a la porra, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ya está conmigo, no no hay más conmigo si, si no, puta madre no sé que es eso bueno, a la segunda ya no me mando tanto pero no mames, es que no grita wey a donde, a donde, a donde fuiste bro yo como, bla aguanta, aguanta, aguanta oh, puta madre que es eso, que es eso que es eso que es que no se quede, grita wey y nadie que nadie viene conmigo, pinche calcas pero venga merele wey, perdoname agüito si, 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 si no es que se quede no es cierto, yo me encierran que me encierran yo voy recogiendo tomecopillas, llevo dos oh shit, que es eso que es eso que es eso no, ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene que es eso, que es eso que es eso, que es eso te lo твоic yo veo que sacrificamos a le Abi aquí esta, aquí esta no a maming corre que no me salta, pero corre caни se la escuchaba me means где mames no matas hay nos vemos se me esta a seguir me eeh je bien atrás de mi lo siento este te estas siguiendo Oye, como que hace sonidos con la boca, ¿no? Cuando... ¿Cuándo estás cerca? ¡Mamadre! ¡Mamadre! ¡Madre! 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 ¡Incuéntrala! ¡Que me va a matar! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre...! ¡Corre! ¡Quítate! ¡Quítate! Deje que te quitaron! ¿ ¡Caigo, Jodi! ¡Caigo! Espérate, me perdí. Vale, lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí, lo perdí. Bueno, sí voy, vamos a ver si está por ahí. Ah, no, sí está acá, mira. ¿Dónde abajo? Yo no encuentro nada ya. Un lío. No, en que eso no. ¿Dónde, dónde? ¿Que viene con lío, hijo de llora? ¡Dijo mío! ¡Ahí viene, viene, adiós! Venga. Venga. Venga, es el que corre más duro. No, no. Monches, ahí viene, ¿por qué lo traigan? ¡No lo traigan, virga! ¡Perdelo, piédenlo! Vale, vale, vale. ¿Por qué me lo traen? ¿Y lío no es donde está? ¡Uh, amigo, está atrás mío, brudo! ¡No, no, viene a por mí! Está atrás mío, brudo. Ya más no. Está atrás mío, brudo. No, ya no. Está atrás mío. En la última de la papilla y no la encontramos, what? Es que es como un laberinto de otra cosa, wey. ¡Ni siquiera te sigue! ¡Ven a ir aquí atrás tuyo, idiota! ¿Eh? ¡A la marga, adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Así es la próxima. ¡No, amigo! ¡Ayúdame, ayúdame que estoy atrás de aquí, diré aquí, mira! ¡No me sigas! Es que ya no viene atrás de ti, viene atrás de mí. ¡A ver! ¡A ver! ¡Uuuu! ¡Puto grito de hijo de su chingada madre! ¡No! ¡No! ¡No, bro! ¡No voy! ¡Me lo lío! ¡No me estás siguiendo! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Correte! ¡Eh! Por favor. ¿Alguien encontró la de esa, no? ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Ay, me sigo! ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Me mató! ¿Hay más pisos? ¡No! ¡No! ¡Y es la más difícil! Hace... Hace renombre de su nombre, su es la última. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ay, shit! ¿Qué pasa! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Conmigo! ¡Ay, conmigo! ¡Yo que sigo, bro! ¡Ayuda! y los más largos no puede ser es la última no la encontramos yo estoy atacado vení atrás de Ali y yo me quedé viendo me quedé coño 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 brinco, 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 brinco atrás de ti, Ali, ¿cómo que detrás de mí? ¿no ven atrás de mí? no me mató a mí su cuerpo salió volando hijo de su madre ¿por qué no más? ¿por qué no más yo? 2 y 2 corre, corre, corre ah, chinga, madre yo no sé nada, yo no sé nada ve, viene detrás de mí oh, sí sí, viene detrás de mí viene detrás de mí creo vale, vale, viene detrás de mí, ¿sí? yo voy detrás de ti no, bro, yo te lo veo, bro adiós no manches, ahí viene por acá me mató a mí me mató a mí me mató a mí me mató a mí no, ya sabía jejeje es que güey oh, acaba de darme cuenta hay que ver hay que ver a ver si puede encontrarla hay que ver el mapa ay jejeje me mató jejeje oh, me mató al tío ¿sí que es lo peor que el tío venía detrás de mí, güey? sí, le venía, venga, ahora detrás de tuya lo escucho ahí viene, güey jejeje jejeje ay, no, 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 aquí no he salido Leo, agárralo Leo, agárralo Leo, agárralo ¿ve? ¿quién eres? ¿dónde está? tengo el monstruo acá, eh igual, no mames ay, no ay, no Leo, quítate, dale, corre corre, 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 bro, corre ¿la cual? estamos leyendo ay, ay, cabrón amigo me mató ¿te mató? ah, ah, quemes uno ya iba, vaya ay, cabrón what? no, 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 no me maté ok, what? hola no, verga, vienen todos vienen todos acá vamos, 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 vamos abajo, vamos abajo, todos no, hijo de perra y me mató güey, este lo traigo el sigue, hijo de lora se los traigo, ahí se los dejo, va, va la le shiro mató el shiro no, no me mató, ven pasea debajo de algo y me mató a mí creo que me sigue, todavía me persigue porque lo escucho ahora te voy a matarme otra vez, ahí ayúdame, 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 ayúdame ayúdame, 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 ay Ay. Uaa... ¡Nono, no, no, non, 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 non! ¿Dónde está? ¿Qué lio Kevin? ¡Ah, lo mataron! Lo único que asusta es a Ale. ¡Sí! ¡Noooo! ¡Lo tengo acá enfrente! No tienes cerca Ya no asustan, sino que ya me molestan Si, ahorita ya me molestan ¡Detrolearlo! Y lío, ¡destroir! Creo que habrá más que yo ¡Goleado puto! ¡Goleado puto! ¡Groado puto! ¡Groado puto! ¡Groado puto! ¡Groado puto! Te murieron ¡Groado puto! A ver, pégame ¡Hijoles! Fallaste Hijoles, volviste a fallar Sí, casi No, carnalero, malísimo Debo decir otra cosa, amigo Debo hacer un trabajo en el OPSO Eso cualquiera lo puede hacer El... Adiós ¿Qué están haciendo? ¡Ole! ¡Eh! Me quitaron a mi toro ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Es todo horrible! Ya después juego, ¿eh? ¡Sí, homenes! ¡Somos unos Junk! ¡Encontramos todas las copillas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!